Deja de sobrepensar tanto, solo dejas de vivir, porque sobrepensar tanto una situación negativa que viviste en el pasado o alguna otra situación que vayas a vivir en el futuro y que simplemente no sabes qué es lo que pueda llegar a pasar, te matas sobrepensando. Lo mejor que puedes hacer es que si es algo que aún te atormenta, algo pasado, lo olvides haciendo las cosas que más disfrutes hacer, ya que así te distraes y solo te enfocas en eso. En cambio, si eso en lo que tanto sobrepiensas por día, tarde y noche aún no pasa, allí estás mal. Lo mejor que puedes hacer es que simplemente dejar que todo fluya y ya que el problema tome el destino de esa situación. Y es que si es una situación pasada, tienes que entender que eso ya quedó atrás y que no vale la pena estar pensando en ello porque pierdes tiempo, simplemente no vives la vida. Y por favor, si estás sobrepensando tantas cosas al mismo tiempo en tu vida, tienes que intentar dejar de hacerlo porque te mata la energía mental, te llenas de angustia, te llenas de ansiedad y eso puede conducirte a enfermedades mentales sumamente graves. Y es que también el sobrepensar tanto te abre nuevas inseguridades al cómo manejas y dominas los problemas que vives día con día, cosa que se pone aún peor. Por esa razón, si por lo que tanto sobrepiensas ya pasó, tienes que entender que ya no hay solución de ello, ya no puedes volver a pasado a remediar las cosas que quisiste que fueran diferentes. Por eso no sirvirá de nada que sigas sobrepensando eso, que te siga atormentando. Por eso tenemos que aprender que por más que queramos cambiar algo y que sigamos sobrepensando, ya sea pasado o sea futuro, tenemos que entender que ya no se puede hacer, ya pasó, ya no puedes volver a pasado. Como te digo, ya no puedes remediarlo. Tienes que darlo por sentado, tienes que dejar todo atrás y seguir con tu vida. Ya no vivimos en el pasado, no vivimos en el futuro, vivimos en el presente. No tenemos que estancarnos en problemas y en cosas que ya no pueden solucionarse, simplemente hay que entender eso, porque el mundo es un cambio constante. Aquí se viene a aprender y es que sin problemas, sin cosas por resolver o aprendizajes, que son las cosas que ya no podemos resolver, pero que sabemos que si hoy nos vuelven a pasar cosas similares, ya vamos a intentar no volver a, en este caso, a meter la pata en cosas que si nos dañan vamos a seguir sobrepensando y sobrepensando. Y allí es donde nos vamos a instancar en la vida, donde ya no vamos a continuar nuestra vida, nuestros objetivos, nuestras metas, porque simplemente estamos atados a una realidad que no es la real. Y es que una consecuencia de todo esto es que el sobrepensar tanto nuestros problemas, nos empezamos a descuidar mentalmente y físicamente, cosa que ya hasta nosotros ni siquiera nos interesa nuestro bienestar. Porque estamos tan concentrados a nuestros problemas pasados o a nuestros problemas que nos pueden llegar a pasar a futuro, porque no vivimos en el presente, simplemente estamos en un lugar o en otro, estamos en pasado o estamos en futuro, pero no estamos en el presente, simplemente no lo estamos viviendo, estamos estancados, estamos amarrados a estar pensando cosas y problemas que simplemente nos apagan la energía mental, nos apagan la paz mental y eso que la que tú te la estás apagando, lo que tú te estás matando que es la energía mental, eso lo estás haciendo tú, nadie más lo está haciendo por ti, eres solo tú por estar pensando cosas o cosas que a lo mejor ya pasaron y ya sabes que no tienen solución, pero simplemente te gusta estar sobrepensando cosas o cosas que aún no suceden y que te preocupas por el qué dirán o y es que si pasa esto o es que si pasa aquello o pero qué tal y qué pasa esto y esto y no me sale como yo quiero, hay que dejar que simplemente todo fluya, que todo fluya, hay que vivir en el presente, y dejar que todo fluya, que el destino tome posición de tus problemas y dejar que todo fluya, que todo avance, no estancarnos en el pasado o en el futuro, en lo que ya vivimos o en lo que estamos por vivir, simplemente en el presente y dejar que todo fluya, que la vida continúe, porque estamos en un cambio constante en esta vida, a esta vida venimos a aprender, aprendemos muchísimas cosas todos los días, nos volvemos mejores o peores personas todos los días, allí es donde tú decides, porque simplemente si piensas eso, si piensas en lo que ya viviste con tu familia, que fue algo malo o en lo que estás a punto de vivir en el trabajo o en cosas de esas, simplemente pues allí no es la respuesta porque vives atornado y es que a lo mejor me dices, ah pero es que yo no puedo dejar de pensar y es que no es así de fácil, yo sé que no, simplemente piensa que tienes que vivir el presente y no tienes que vivir el pasado ni el futuro, porque el pasado ya pasó y el futuro está apenas por comenzar, simplemente vive el presente, ten en cuenta eso, el futuro es el presente y el presente es ahora, así que hay que vivir el presente ahora, porque si no te vas a terminar estancando y tu vida va a dejar de continuar y vas a estar en piloto automático, sin objetivos, sin metas, sin nada a lo que quieras llegar a vivir en un futuro, no estoy diciendo que vivas el futuro, simplemente que te prepares para lo que la vida te pueda dar en un futuro y que olvides lo que ya pasó y que no te está llenando porque te está apagando tu energía mental y cada que te vas a acosar a la cama, o sea, es donde más pensamos las cosas que vivimos en el día y a lo largo de nuestra vida allí es donde nosotros realmente pensamos las cosas y es donde las personas comienzan a tener este tema del insomnio, donde no pueden dormir, porque simplemente están pensando en cosas que no los dejan estar tranquilos, ni siquiera al momento de ir a descansar, que se supone que es donde vas a descansar, pero simplemente te estresas hasta aún más, cuando realmente no, no es la respuesta, así que por favor, ten en cuenta que tienes que vivir el presente, hacer las cosas que más te gusten, trabajar, trabajar por ti, trabajar por tu familia, trabajar por tus seres queridos y por favor, dejar de sobrepensar cosas pasadas o cosas a futuro y por favor, no sigas sobrepensando las cosas, ya que estás viviendo en una realidad que literal, mejor dicho, ni la estás viviendo, es muy triste, es muy frustrante, yo también he pasado por esas situaciones e intenta hacer un cambio en ti, donde ya no pienses en ese tipo de cosas, haciendo las cosas que más disfrutes hacer, porque aunque estés viviendo en esa realidad, yo sé que disfrutas hacer cosas, así que enfócate a ser en esas cosas o enfócate a crecer mentalmente, porque eso es lo que realmente te va a ayudar en tu salud mental, ya que una vez que esa salud mental y tu energía mental se hayan apagado y los vuelvas a reactivar, te va a ayudar de mucho, y por favor, ya no intentes pensar en ello, escribe, escribe un diario en donde expreses tus sentimientos, eso te va a ayudar muchísimo, y por favor, deja de torturarte, porque lo que estás haciendo es torturarte, y ese no es el camino correcto.